bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube vamos a ver amiga y amigo del signo de geminis vamos a ver geminiana geminiano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con las amigas y con los amigos del signo de geminis vamos a ver qué le depara el destino vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy geminiana geminiana pero como ustedes saben antes de comentar de comenzar con las cartas quiero recordarle a mi comunidad a las personas que me están observando que si quieren realizarse algún tipo de consulta a nivel espiritual si quieres consultarte con el tarot si quieres consultarte conmigo simplemente debes escribirme para una consulta personalizada debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1-917-982-6361 más 1-917-982-6361 para mis consultas personalizadas también quiero recordarles que hoy a las 8 pm de la noche voy a estar haciendo el ritual no se lo pierdan el ritual de protección para todas las amigas y los amigos que ya están anotándose señores no se lo pierdan simplemente envíenme sus datos el día de hoy a las 8 pm de la noche para por mi canal de youtube solamente por mi canal de youtube los que no me sigan por el canal tienen que comenzar a seguirme y dejarme la información de su nombre y mi amor cómo estás marisol y barra silvia giroldi milagros ramones arely gonzález iris comenzamos 9 de oro u otros geminis 9 de oro vamos a ver con quien con la carta de la sota de bastos con la carta del arroz de la fortuna tú sabes geminis y tú tienes un hijo tienes una hija que tiene mucho pero muchos talento es extraordinario extraordinario tiene una gran virtud el 9 de oro con la carta de la sota de bastos y la carta del arroz de la fortuna tarde o temprano esa muchacha ese muchacho va a generar en su vida un excelente cambio su talento es posible que sea a nivel deportivo que sea un excelente jugador de de baloncesto de bolivor de básquet de fútbol de béisbol de algún tipo de deporte natación esgrima o es un excelente estudiante lo cierto es que tiene un excelente talento tiene una excelente vocación y en cualquier momento van a desarrollar interés en ella o interés en él ahora el 9 de oro con la carta de la sota de bastos y la carta del arroz de la fortuna que no desperdicie tu talento que no desperdicie su talento que lo aprovecha al máximo el 9 de oro con la carta de la sota de bastos y la rueda de la fortuna aquí se malgasta dinero aquí geminianas y geminianos hay que tener cuidado con malgastar dinero tú sabes cuando tú recibes una herencia y la gastas y la vuelves nada tú sabes cuando tú cobras un dinero de una empresa o una compañía o cuando tú vendes una propiedad vendejo un terreno o te queda algún dinero que te dieron y lo vuelves nada eso es lo que dice el 9 de oro la carta de la sota de bastos y la carta de la rueda de la fortuna cuidado si piensas en vender un auto un coche una casa un terreno en un apartamento porque te vas a comer el dinero y te vas a quedar sin absolutamente nada ahora ya te pregunto geminis ya viviste en esa situación y aquí habla del 9 de oro la carta de la sota de bastos y la rueda de la fortuna de que yo siento que a ti el dinero se te está volviendo sal y agua el dinero últimamente amiga y amigo del signo de geminis se te está volviendo sal y agua no te alcanza no te dura también el 9 de oro la carta de la sota de bastos y la carta de la rueda de la fortuna hay que alejarse de los juegos de asa no maestres que yo quiero que usted me da un número de lotería yo siempre juego yo siempre ganaba abierto he perdido mucho dinero aquí hay que tener cuidado con perder mucho dinero en los juegos de azar la carta del 9 de oro la carta de la sota de bastos la carta de la rueda de la fortuna tú sabes geminiana geminiano que hay una frase que dice quien siembra es quien siempre en tierra ajena hasta la semilla pierde cuidado en sembrar en asociarte con una persona para sembrar sobre unos terrenos y resulta que la persona luego de que usted siembra simplemente no te reconoce o cuidado si usted construye sobre la propiedad sobre un terreno que no es suyo y con el tiempo la persona simplemente no te reconoce lo que es invertir que un temita bien desagradable el tema de estar invirtiendo dinero en cosas que uno no tiene seguridad o comprar no mirar te vende este terreno pero tendrán los papeles después porque estoy esperando y entonces esa justificación esa problema hace que luego no te entregan papeles y la persona se desaparece con estafa con fraude con firma 5 de copa en las de espada rey de oro reina de espada que a las dos personas que viven dentro de una misma casa pero que duermen en camas separadas que me ni a la geminiano tú estás viviendo con tu pareja pero están durmiendo en camas separadas cada quien duerme por su parte la reina de espada con el rey de oro 5 de copa a la espada rey de oro reina de espada mira geminiana geminiana geminiano ten cuidado te lo voy a poner así geminis un favor con el tiempo se vuelve una obligación un favor con el tiempo se vuelve una obligación cuidado si se están aprovechando de ti cuidado si esto tiene mirar cuando llevo esta carta como para darle forma para que tú me entiendas geminiana geminiano es como que tú estés ayudando a una persona porque te nace y el día que dejas de ayudarla porque no te alcanza el dinero o porque no tienes el tiempo la persona se molesta se molesta porque eso es tu obligación de repente tú le dices a una hermana mira no te preocupes que mientras yo esté ganando bien yo te voy a ayudar con el niño yo le pago el colegio por ello cuando me vaya mal no no te preocupes y de repente no te empieza a ir bien porque tiene algunos gastos y se molesta porque tú no tenías por qué haber hecho eso que ahora cómo va a ser ella cómo va a ser él para pagar ese dinero que ese problema tuyo que ver cómo haces cuidado si usted está ayudando a una persona y esa persona le para mal por qué aquí es un bien común mal separa pero sobre todo en la parte familiar es como que tú estés ayudando a tu sobrina a tu sobrino a tu hermana a tu hermano alguien de la familia y de repente cuando ya no puedes porque no tienes tiempo entonces eres mala o eres malo cuando ya no tuviste cuando ya no tienes tiempo para mandar dinero ayudas económicas lo que sea entonces tú eres la mala tu hermano mucho cuidado con esto y también veo una separación yo no sé pero me parece que te separaste de tu pareja y algunas veces te molesta porque tú sientes que él no está cumpliendo con sus obligaciones o te separaste de tu pareja y tu pareja te exige que le envíes dinero pero no te deja ver a los hijos en la situación aquí que tiene que ver mucho con eso esa frase me gusta hoy me declaro sano en el nombre de dios hoy me declaro sano en el nombre de dios es una palabra excelente es una frase excelente vamos a escribir la vamos a dejarla aquí hoy me declaro sana me declaro sano en el nombre de dios me encanta esa frase la carta del 10 de oro el 3d para 9 de copa piden 10 de oro 3 de espada y 9 de copa aquí hay que tener cuidado con los dueños de lo ajeno quien hacen las invasiones amiga y amigo del signo de gemelis que mucho cuidado que tú vayas a dejar en tu casa en el carro en algún sitio algunas perteneces algo de valor y que vengan los dueños de lo ajeno y te lo vayan a robar y se lo vayan a llevar aquí ahora también cuidado si te invaden alguna casa algún terreno alguna propiedad que la tienes sin uso mucho cuidado que se vaya a meter un grupo de personas para invadirla solamente para quedarse con ella para quedarse con eso la carta del 10 de oro con el 3 de espada y la carta del 9 de copa aquí no se puede pelear lo que no te pertenece el 10 de oro el 3 de espada y el 9 de copa aquí hay una persona que está peleando algo que no le pertenece es como que si yo tengo una relación con una persona yo comienzo una relación con una persona que ya tiene sus hijos que ya tuvo su familia pero se separó y ahora está viviendo conmigo tenemos 34 años de respeto esa persona muere y yo quiero cobrar herencia de lo que la persona dejó en el pasado a la otra familia no porque a mí también me toca esa casa de ese terreno mucho cuidado con este tipo de situaciones personas que vienen de la calle a quererse a quererte quitar lo que es tuyo por naturaleza lo que te ganaste que estar pendiente con eso 10 de oro y 3 de espada le voy a recomendar algo geminiana geminiano si usted tiene una bodega una vasta una quintal de algún tipo de negocio cuidado con personas de la calle que te estén robando la mercancía que se esté robando dinero y sobre todo que haya una especie de confabulación que hay una especie de asociación con personas internas 20 llévate la mercancía y después nos la repartimos mucho cuidado con esto porque el 3 de espada y el 10 de oro la asociación para delinquir a alguien de tu familia va a estar preso por robo por estafa o por fraude o alguien de tu familia o alguien muy cercano a tu grupo familiar hay que estar pendiente de esta situación hoy me declaro sana en el nombre de dios hoy me declaro sano en el nombre de dios geminis la carta del juicio prepárate porque en cualquier momento vas a resolver una situación que tiene que ver con unos documentos vas a homologar unos documentos de tu carrera a lo que tú estudiaste bajo homologar tus documentos y también va atrás esperando algunos documentos y algunos papeles personales la carta de la muerte habla de que has estado viendo en estas noches una sombra ha visto como unos ojos como en la oscuridad es como unos ojos como un brillo algo que te observa la carta del 7 de espada dice nadie sabe lo que esté en el fondo de tu corazón han habido algunos problemas a nivel emotivo sentimental y hoy no quieres que ninguna persona se te acerque geminis tu número de la suerte 58 58 34 58 34 Vámonos con cáncer